Un podcast de Cooperativa. Mesas de reporteros y reporteras, estamos con Sergio Campos, con Paula Molina y en esta semana en que se cumplen cinco años del estallido social, queremos hablar de sus consecuencias, de lo que ha ocurrido desde ese entonces hasta ahora y lo queremos hacer con Felipe Arboe, quien en su rol de presidente de la Comisión de Constitución del Senado fue uno de los articuladores del Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución que firmó la gran mayoría de los partidos políticos y el entonces diputado Gabriel Boric a título personal el 15 de noviembre de 2019. ¿Cómo está Felipe? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Verónica, Paula, Sergio, gusto de saludarlos. Gracias por recibir la llamada al diario Cooperativa. Bueno, decían, no lo vimos venir y se produjo la situación que conocemos como estallido social, como la revuelta y ha habido una construcción mediática que siempre ha buscado relevar la violencia. ¿Fue un simple estallido de violencia, Felipe Arboe? No, no, sin duda. Yo creo que no hay que reducir lo que ocurrió el 18 de octubre, digamos, solo a los hechos de violencia. Ciertamente los hechos de violencia marcaron profundamente a este país, pero evidentemente también lo que ocurrió el 18 de octubre en sus inicios, en su manifestación masiva probablemente, tiene que ver o tuvo que ver más bien con un hastío generalizado respecto de malos tratos, respecto de inseguridad, respecto de inseguridad, me refiero en términos generales, no solo en términos de seguridad ciudadana, también la inseguridad laboral, la inseguridad de salud, de pensiones, etc. Entonces creo que se manifestó originalmente, de manera muy fuerte, digamos, un hastío, un cabreamiento con la situación, digamos, que vivían muchas personas, y probablemente también la desesperanza. Eso rápidamente, o no sé si rápidamente, pero también fue acompañado, no necesariamente por las mismas personas, pero sí acompañado de hechos de violencia inusitados en nuestro país, que terminaron con quemas, como ustedes todos fuimos testigos, digamos, ¿no? De iglesias, de restaurantes y cuanta cosa, digamos, y el país estuvo sumido en una situación de violencia durante mucho rato, que ha traído consecuencias sociales y políticas muy profundas, creo yo, para este país, lo que estamos viviendo hoy día, desde el punto de vista de la sensación de inseguridad, la recuperación del concepto de la aplicación legítima de la fuerza en democracia, también costó mucho, y obviamente también, como consecuencia probablemente de esa violencia, y también probablemente del primer proceso constituyente, lo que hemos tenido en la práctica es un avance de la derecha, y eso es un tema también políticamente que aquellos que promovieron, digamos, los hechos de violencia o los avalaron o miraron para el techo, también debemos hacerse cargo ellos. Ahora, hubo planteamientos como, por ejemplo, buscar pensiones justas, una salud decente, educación y empleo dignos, y además también una nueva constitución. En este último plano, se habló en algún momento, en estas convocatorias que fracasaron, los dos intentos, de rechazar para reformar. ¿Cómo ha respondido el sistema político a esta idea? Yo creo que también lo que ocurrió fue que, con todas sus diferencias, la estridencia del primer proceso versus la sobriedad del segundo, pero en ambos casos, quienes ostentaron la mayoría no tuvieron la capacidad política de entender que lo que el país estaba buscando era un punto de encuentro, más que la imposición de ciertas visiones, digamos, respecto del otro. Uno para la izquierda, otro para la derecha, digamos. Y al final, claro, un irán se rechaza para reformar, pero hay un hastío constitucional. O sea, la gente quedó bastante curada, espanto con esto, y dice, no, 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 preocupémonos de otra cosa. Ahora, mi percepción es que creo que efectivamente Chile necesita una actualización muy profunda de su texto constitucional, porque es evidente que no está funcionando. O sea, parte del problema que tenemos hoy día, es que el sistema político que tenemos no da abasto, no está dando el ancho, digamos, para soportar de buena forma este país y para que la política sea parte de la solución. Hoy hay una parte importante de la política que es un problema, ¿no? Gobierno que engobierne. El pueblo de Chile, ya en cinco oportunidades, en cinco oportunidades ha elegido a la oposición. Y probablemente, por lo que dicen las encuestas, van a ser seis veces. Bueno, en algún minuto, el sistema político y los líderes actuales tienen que asumir que lo que está pasando es que el pueblo le ha dicho en seis oportunidades o cinco oportunidades que no le gusta lo que está ocurriendo en su gobierno. ¿Cuál queda hacia el color político? Bueno, eso revela que hay que hacer cambios profundos, ¿no? Porque ni unos ni otros. Entonces, cuando ninguna de las coaliciones, y ya no son dos, son tres coaliciones, no son consideradas por el pueblo de Chile como suficientes para hacer las reformas que vienen después. El populismo, la autocracia. Entonces, hay que hacer reformas al sistema político muy importantes. De igual forma, cuando hablamos de permisología, también se requiere que este país entienda que tiene que tener un texto constitucional y normas que permitan la inversión, el desarrollo, el emprendimiento, la innovación. Y hoy día muchas veces, muchas de estas actividades están frenadas, digamos. Eso es un problema. ¿Esto significa que, de alguna manera, el mundo político ha fallado después de haber llegado a este acuerdo del que decíamos usted fue parte articuladora de un acuerdo por la paz, por una nueva constitución, que impidió en ese momento que hubiese una salida masiva de militares a la calle y que el estallido social terminara de una manera muy distinta? Hubo fuerza para llegar a ese acuerdo, pero después se fue diluyendo, porque cuando la gente empieza a mirar si aquellas necesidades que se plantearon en el estallido se han resuelto, la gran mayoría no ha sido así. Sí, yo ya dos cosas distinguiría. Primero, el acuerdo del 15 de noviembre permitió darle una salida institucional a una crisis que pudo haber sido terminal para la democracia, por debilidades del Estado, por situaciones de violencia acumulada, o conjuntas de situaciones. Y en eso creo yo que ese acuerdo acertó, porque dio una salida a esta crisis, una salida institucional. Ahora bien, luego de ella, lo que se requería, más bien, era que quienes ejercieran los liderazgos dentro de los procesos contribuyentes tuvieran la capacidad de poder resolver esto. Eso no se resolvió. Y también, en paralelo, se requería que los gobiernos que venían después del estallido social se hicieran cargo de la agenda social que se demandó en aquella oportunidad. Y si uno mira el Chile de 2019 y mira el Chile de hoy día, es que me voy a decirle que estamos bastante peor, digamos, desde el punto de vista, veamos, hechos objetivos, desde el punto de vista del desempleo. El desempleo en 2019 llegaba entre 7,5 y 7,8. Hoy estamos bordeando el día, salgamos el 9 y algo. Tenemos más desempleo hoy día que ayer. Tenemos menos inversión que ayer. Tenemos un problema de las tasas de interés que están mucho más caras. O sea, para que una persona pueda comprarse una casa es prácticamente imposible, es muy difícil, ¿no es cierto? Tenemos un CEDA Pensiones que es exactamente el mismo. No ha cambiado absolutamente nada. La política no se ha puesto de acuerdo en CEDA Pensiones. Tenemos una lista de espera donde la cantidad de personas que fallecen en esa lista de espera sigue siendo igual o incluso mayor que la del 2019. Entonces la pregunta es... Y uno puede entender que eso es responsabilidad del gobierno, sí. Pero también hay una responsabilidad de la oposición que no se abre a conversar sobre estos temas, ¿no? A avanzar en ellos. Y que le da la razón a esta gente que dice en CADEM en un 74% pensaba en el 2019 que después de la crisis que se vivía íbamos a tener un país mejor y sin embargo hoy cuando se les consulta un 63% considera que el país es peor de lo que éramos. Sí, bueno, efectivamente. Yo cuando hago un análisis lo hago más bien desde el punto de vista del sistema más que del gobierno que está en perante porque si el problema que, insisto, cuando ya en cinco oportunidades se ha dicho que quien gobierna no lo está haciendo bien, la pregunta es que viene después, ¿no? ¿No es cierto? Y cuando se vio como para algunos como una esperanza de cambio social, de mejor trato, de más esperanza desde el punto de vista de la movilidad social y eso no ocurrió, bueno, el problema se produce es que, insisto, es caldo de cultivo para la llegada del populismo, la autocracia, etc. Entonces, eso tiene que ser una preocupación del sistema político. Por un lado, el gobierno es el elegido para gobernar y tiene que tener la capacidad y la capacidad de articulación política para lograr acuerdos necesarios y, por otro lado, se esperaría que las oposiciones que existen, digamos, tengan actitudes constructivas pensando en el objetivo. Si la ciudadanía está planteando, está reclamando hace mucho tiempo una reforma del sistema de pensiones que le mejore las pensiones en el tiempo inmediato, bueno, hay que presentarse a ponerse de acuerdo de cómo se logra eso, pero lamentablemente vemos que hoy día más bien hay una especie como de polarización o de atrincheramiento de las posiciones, sobre todo este año ya que empezamos el año electoral. Entonces, las perspectivas de futuro no son muy auspiciosas, sobre todo considerando que el Banco Central nos ha dado una especie de sentencia económica diciendo que en los próximos 10 años vamos a crecer al 1,8 o 2%. Con ese crecimiento yo le garantizo que vamos a tener uno, dos o tres estallidos sociales más porque con ese crecimiento es imposible tener un gasto social suficiente para poder resolver los problemas sociales que se han planteado y que la ciudadanía requiere. Entonces, por eso es que es tan importante que haya un pronto acuerdo desde el punto de vista de la inversión del crecimiento y también desde el punto de vista de en qué se van a gastar adecuadamente esos recursos porque también uno observa que se piden más recursos y se dilapidan, digamos, en programas que muchas veces tienen incluso desde el propio gobierno una mala evaluación y lo que llama la atención es que se mantienen el año siguiente en el presupuesto. Eso es muy raro, ¿no? Felipe Jalbo, de muy buenos días, le saluda Pablo Molina. Hola, hola. Hola, la verdad es que tenía otra pregunta pero como usted acaba de decir que puede garantizar que habrá uno, dos o tres estallidos sociales más, creo que es como obligatorio preguntarle por qué cree eso y como... Explíqueme más respecto a eso. Lo que pasa es lo siguiente es que, insisto, si el Banco Central nos proyecta un crecimiento tan tan bajo por 10 años, bueno, la pregunta es ¿de dónde vamos a sacar los recursos como país para poder hacer las transformaciones sociales que efectivamente se demandan? Desde el punto de vista de la migración, desde el punto de vista de la pensión, de la salud, de la seguridad, bueno, tenemos un problema de ingresos y por tanto lo que se requiere es buscar mecanismos para tener más ingresos y hacer esas reformas. Un país que ya tuvo un estallido social que la gente, un grupo de personas atrevió incluso a ejercer la violencia para poder exigir determinado tipo de reivindicaciones o incluso cambios en la gobernanza que teníamos, bueno, la pregunta es ¿por qué no puede ocurrir eso de nuevo? Lo que tenemos que tratar y el rol de la política es evitar que eso ocurra. Para eso, obviamente, reformas desde el punto de vista que generen mayor inversión, mayor crecimiento y también, obviamente, mejor redistribución y social, bueno, evidentemente, eso podría evitarlo, ¿no? Entonces, está en manos de la política. O sea, usted dice esto está en manos de la política, pero al mismo tiempo la política está como parte de una combinación súper compleja que usted ha descrito, que es básicamente que los temas previos al estallido no se resolvieron, pensiones, salud, pero que además es difícil que se resuelvan porque los partidos políticos quedaron como más divididos que nunca tras el estallido y parece que se van dividiendo más cada aniversario porque no habrá nunca un mea culpa suficiente frente a la actitud que se tomó ante la violencia. Entonces, estamos como en un nudo en ese sentido. Por eso me manifiesto más bien mi preocupación desde el punto de vista de análisis, sin establecer una responsabilidad del gobierno. El sistema político tiene que cambiar, tiene que asumir. De pronto uno mira ahora desde afuera y digo, chuta, no se dan cuenta que lo que está pasando en la calle es de un malestar creciente porque no pasó nada, porque estamos viviendo desde el punto de vista objetivo del dato en peores condiciones que hace cuatro años. Entonces, ¿cómo se recupera eso? ¿Cuál va a ser el punto de inflexión? Y ahí cuando tú dices, Paula, que es muy cierto, la atomización política de los partidos es muy compleja y por eso es que la reforma al sistema político es urgente. Esto puede parecer para algunos una prioridad muy lejana porque es un tema de los políticos por los políticos, pero una mala política puede condenar a un país y es lo que está pasando. Chile está perdiendo oportunidades, Chile ya no es visto como un país con mucha estabilidad, a pesar de todo lo que ocurrió y aquí hay que hacer un punto positivo, las instituciones siguen funcionando, pero probablemente no es suficiente que las instituciones funcionen para un grupo de gente que necesita hacer algunos cambios, ¿no? Queremos agradecerle a Felipe Arboe, ex convencional constituyente, ex senador de la República, por conversar con nosotros esta mañana aquí en el Diario de Cooperativa. Que tenga un buen comienzo de semana, Felipe. Igualmente para ustedes. Saludos. Muchas gracias. Un buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Destacamos para este lunes 14 de octubre aniversario del Ministerio de Salud. Esta mañana continúa las formalizaciones de los generales Yañez, Rosas y Olati, en vísperas del quinto aniversario del estallido social. Otra balacera en la villa la Orquesta de La Pintana. En Puente Alto delincuentes intentaron robar dos cajeros automáticos. Gran destrucción en el lugar. Se originó alrededor de las 5 o 10 de la mañana donde un grupo armado efectúa una gran cantidad de disparos hacia tres domicilios y hizo utilización también de una bomba molotov. El sector conocido acá de la flauta es por la banda de los cachorros que le dan información que se mantiene. Sería lucha territorial esto directamente, ¿no? Aparentemente, pero eso es necesariamente materia investigativa. Cinco sujetos a bordo de un estricho en vago en color blanco ingresan con balones de gas logrando realizar una explosión. Fue frustrado en la tensión a que no pudieron sustraer la cabeta. Vivanco y Muñoz además de Matus Supremos vive en semana clave de acusaciones constitucionales. Oposición dice que no están persiguiendo sus fallos. Un turco y dos británicos investigadores y autores de ¿Por qué fracasan los países? Y poder y progreso ganan el premio Nobel de Economía 2024. Y en el fútbol Colo Colo se acerca a la punta mientras la U entró en la final de Copa Chile. Polémica en la roja, por la renuncia de Carlos Palacios. Vidal apuntó a Gareca. Si hay otro proceso seguramente estaré ahí y daré todo y seguramente pelearemos para clasificar al mundial. Pero si no se gana con Colombia ojalá que el presidente piense bien lo que viene porque todavía hay opción matemáticamente Chile no está eliminado y todavía hay muchos jugadores que le pueden dar mucho a la selección y seguramente pueden pelear mejor la eliminatoria. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en